Elecciones 2019, los candidatos. Soy Fernando Quesada, candidato a la alcaldía de Machala. Por la alianza, ¿cambio positivo? Sí, creo. Machala merece mejor suerte. Creemos en una Machala más moderna, pero más justa y de oportunidades para todos. Nuestro programa, Mi Barrio Gobierna, sintetiza este tipo de problema. Cuando nosotros, a través de la alcaldía, concejales, jefes departamentales, pero principalmente tú, ciudadano, a través en el territorio y no en el escritorio, conversaremos sobre la problemática de la ciudad. Vamos por un verdadero cambio, el cambio positivo que Machala necesita. ¡Gracias!